Mira aquellos que vienen de camino, Señor, tráelos con bien a este lugar, aquel que tenga su lucha y su batalla y esté pensando si no o si viene al culto, Señor, trata con él y pon el deseo del querer como el hacer, Padre, mientras esté cantando, mientras esté predicando todas las partes en este día, se estorificando, Señor, como pueblo tuyo, atamos al hombre fuerte, lo echamos fuera, Dios mío, Señor, en este día toda oposición la llevamos cautivo ante tu presencia, llénanos de ti, Dios mío, Señor, dirige cada hermano que tiene parte en este día, pero el mensaje de tu palabra, que podamos atesorarnos, Padre amado, que lo podamos poner por obra, usa nuestro pastor, usa todo el que se pague este podio, Dios mío, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, te lo pedimos todo, Señor, amén, 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 por aquí de tu hermanita, va a echar, amén, amén, amén. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Y a su hombre! ¡Y a su hombre! ¡Vamos, iglesia, ayúdenme poniéndose sobre sus pies! ¡Aleluya! ¡Vamos a darle un alabanza, Rey de Reyes! y Señor de señores, aleluya, vamos, vamos, comience a adorar, comience a adorar, comience a adorar, vamos, vamos, que no sé que algo que va a dar si usted le adora, gloria sea el nombre del Señor, vamos, vamos, nada avanza, gloria, gloria sea el nombre del Señor, mi alma te adora y que glorifica, Padre, gloria, gloria sea el nombre del Señor, mi alma te adora, mi alma te adora, aleluya, 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 que el Señor te diga, que el Señor te diga más, que no sé usted, pero yo vine a buscar una nueva experiencia, aleluya, como decía el Señor Iván, como aquellos que la posee un alto, aleluya, pero se movieron de ahí hasta que el Espíritu Santo descendió en aquel lugar, hasta ser lleno de su Espíritu Santo, ninguno se movió de aquí, la palabra dice que ellos estaban juntos jugándoles, aleluya, juntos jugándoles, mira que tan importante es todo, adorar en un mismo versículo, en un mismo versículo, gloria sea el nombre del Señor, le va a pedir a Padre que esté sacado de la mano, sobre sus pies, aleluya, 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 que el Dios se sabe, aleluya, aleluya, ¡Nos vemos! Soy yo otra vez, vengo mirado ante ti y ante tus pies, sin merecer lo que hoy yo tengo, no sé por qué respeto a ti, has propositado tu espíritu en mí. Me has enseñado que sin amar nunca podré llegar a ti, quiero adorarte y sentirte hoy aquí, cuéntame a mí y de nada que invita hoy a mí. Soy yo otra vez, vengo mirado ante ti y ante tus pies, sin merecer lo que hoy yo tengo, no sé por qué me siento así. Y has propositado tu espíritu en mí. Me has enseñado que sin amar nunca podré llegar a ti, quiero adorarte y sentirte hoy aquí, que sin amar nunca podré llegar a ti, quiero adorarte y sentirte hoy aquí, que sin amar nunca podré llegar a ti, quiero adorarte y sentirte hoy aquí, y sentirte hoy aquí, queridos que sin amar nunca podré llegar a ti, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señor Dios le bendiga en esta preciosa mañana, no en serio que el Señor le bendiga a su nombre sea la gloria, hermanos hermanos hay una bendición grande en esta mañana si usted no la aprovecha se va a ir como vino, ¿saben? era el enemigo especialista a robar bendición si algo quiere bueno a él es que es un buen ladrón sabe robar si te descuida te lleva la bendición no te descuides alaba a Dios por libertad si el Señor me hizo libre alaba, alaba, alaba gloria a Dios vamos a ver por el plástico y por la familia para otro lado Padre eterno y Dios maravilloso en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra como está establecido en tus palabras y no se pusieran de acuerdo a cualquier cosa le será hecha yo creo en esa palabra ahora que el nombre de Jesús me ponga de acuerdo con mis hermanos mis hermanos Señor amado te envío la palabra de distancia allá en los hospitales Padre mío por el poder de tu palabra te pido que tú toques las vidas que están allá en cama Dios mío en intensidad Dios mío que están en coma Señor llama a sus nombres Dios mío con una experiencia poderosa levante el estado de esos cuerpos para que no eres tu nombre que hay órganos nuevos y tejidos nuevos que desaparece el cáncer que ya fuera el SIDA la pulmonía la bronquitis el asma la diabetes la alta presión la baja presión normaliza la paragloria de tu nombre volver a milagros de todo tipo para ti no hay nada imposible los cielos y la tierra pasarán mas tu palabra no pasará tu palabra es la misma creemos un Dios de milagro Señor en medio de tu pueblo hay gente enferma que necesita de un toque yo también lo necesito yo también estoy esperando ese milagro yo también estoy esperando ese toque tu palabra dice que no me confía en el Dios yo como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecen para siempre confiamos en ti confiamos en tu palabra confiamos que tú hiciste ya y lo recibimos por la fe que en nombre de Jesús de la Sade Señor con tu llaga eso sigo curado Tócalos hermanos Señor en esta obra todos los que estamos aquí en pura condición descalgo Padre tócalos Señor pon tu mano que parece el delígado Dios mío pon tu mano poderosa que establece ese órgano Padre por tu alma y esa espíritu de Dios ven en tus manos fuera la gastritis fuera de abajo toda morente del cuerpo Señor sea cual sea el síntoma tócalos Señor y sácalos arráncalos tú operaste a Adán y de su cotilla existe una mujer tú eres el mejor cirujano que existe opera mi lado Señor desaparece la quiste desaparece todo tu humor desaparece toda hernia desaparece todo aquello que esté molestando nuestro cuerpo Dios mío por las llagas de sus gritos y que en nombre de Jesús nuestro Señor te lo pedimos Dios la gloria para ti la presentamos a ti la familia pastoral Señor amado a tu siervo y a tu sierva Dios mío que tú escogiste y a su familia Dios mío para el pueblo grande Padre mío pedimos dirección de tu espíritu pedimos sabiduría de lo alto para ellos Señor como la que Dios Salomón para dirigir un pueblo grande él también necesita sabiduría y ella también su esposa porque este ministerio de los dos y los dos serán una sola carne dice tu palabra Padre te pido fuerza para ellos fuerza para sus hijos salud para sus hijos Dios mío Cristo caray que va a sumar Espíritu de Dios dale una experiencia poderosa marca a estos muchachos va a ir marca a los míos va a ir estar en un encuentro contigo Señor amado porque eso es lo que necesita yo sé estoy seguro Dios que si tú haces eso voy a venir a tus pies arrepentidos humillados aleluya tu palabra dice que habita el abrigo del altísimo no lo hará bajo la sombra del impotente abriga a nuestro pastor abriga a su familia cúbrelo Señor guárdalo de todo peligro de todo mal mire que el enemigo se levanta como río pero tú levantarás banderas contra él está vencido tú lo venciste en la cruz lo derrotaste en la paz dale Dios mire la victoria dale alma padre mío que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza para que sigan trabajando con ímpeto con desnuedo con gozo con alegría con ese juego ay ama que tú las has dado padre que el nombre de Jesús te lo pido para que lo sea tu nombre ayúdanos Señor a obedecerte a ti y a ellos Señor porque tu palabra dice que hay que sujetarse a vuestros pastores padre estamos en tus manos y te damos gracias por ello y gracias a Dios mío por el pueblo que sanamos es el nombre de eso de nuestro Señor amén Dios te bendiga amén y a su nombre y a su nombre y a su nombre que pase por aquí aleluya aleluya Dios te bendiga amado Dios te bendiga amado le damos gracias a Dios por este milagro verdad de estar en la casa del Señor gloria a Dios y en esta ocasión gloria a Dios le pedí la partecita de nuestra hermana gloria a Dios para presentar el culto misionero y tú me vas a decir pero si eso es para el día 21 pero hoy vamos a repartir los sobres ya que se supone que sea el domingo que viene pero el día de las madres pero como nosotros somos así gloria al Señor los vamos a repartir hoy y ese sobres tú lo vas a tener allí donde tú lo veas porque en la semana te lo vamos a estar acordando amén gloria a Dios para que tú cargas tu ofrenda para los misioneros gloria al Señor y el tema es tiempo de sembrar tiempo de sembrar y este es el tiempo de tu iglesia sembrar gloria al Señor aleluya y vamos a estar repartiendo a los niñitos gloria a Dios y a los hermanos gloria a Dios aleluya aquí está la invitación gloria a Dios tiene hasta acer tiene hasta acerito gloria a Dios y le vamos a estar entregando también a los niños ¿dónde están los niños? ¿no hay niños? ¿cuántos niños quieren sobrecito? por aquí alzó aquí una manita gloria a Dios aunque no alzaron la mano pero se lo vamos a dar con mucho gusto gloria a Dios así que Dios les bendiga y no se pierda ese culto gloria a Dios aleluya Dios te bendiga aleluya que Dios te bendiga a nuestra hermanita y es aleluya y me ayuden a este gloria a ser nombre del Señor poderoso poderoso Dios gloria a ser nombre del Señor gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios se levantó el fuego de esta nación la gloria a Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Jesús, porque a eso hemos pedido la casa del Señor, a buscar una bendición, no es la iglesia. Oh, comienzo de semana en victoria, iglesia, declara con tu orden que estamos en victoria, iglesia. Declara con tu orden que se rompe la cadena, que hasta el mundo en tu bañanza, la unción. Señor, declara que tus rodillas te felicimos, aleluya, declara que el poder es la diosa, aleluya, oh, poderoso en el Señor, aleluya. Gracias le damos al Señor por este hermoso criminal de iglesia. Dios le perdiga en esta preciosa mañana, Dios le perdiga más, aleluya, gloria a Jesús. Así, hermano, gloria en nombre del Señor, aleluya. No sabía que tenía, ¿verdad? Una parte, gloria en nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana, gloria y honra a nuestro Dios. Aleluya, Dios es maravilloso, hermano, aleluya. Y tenemos que seguir hacia adelante, gloria en nombre del Señor, aleluya. Pero qué lindo, porque en esta mañana Dios me dio una alabanza, aleluya. Oh, gloria en nombre del Señor, mientras preparaba los alimentos, gloria en nombre del Señor. Aleluya, gloria en nombre del Señor, aleluya. Comencé en el comedor a cantar esta alabanza. Oh, porque Dios es ordenado, hermano, aleluya. Dios es un Dios ordenado, aleluya. Oh, poderoso es el Señor, aleluya. Qué lindo. Y en viernes, gloria en nombre del Señor, mientras nuestro pastor hablaba, hermano, fue como un estudio. Dios, aleluya, gloria en nombre del Señor, nos gozamos y salimos edificados, a Dios y a la gloria. ¿Sabe qué? El pastor decía, vamos a convocar un culto de ayer. Vamos a convocar un culto pronto de ayer, aleluya. Hoy varios hermanos decían, sí, sí, pastor, aleluya, con alabanza de ayer. Qué lindo, porque casi no se escuchan, hermanos, aleluya. Oh, poderoso es el Señor, y esta mañana Dios me dio esta alabanza para su gloria. Aleluya, qué lindo es el Señor. Estamos en pie por el amor y la misericordia de Dios, aleluya. Oh, gloria en nombre del Señor. El enemigo creía que nos iba a despedir. Aleluya, pero aprovechamos bien el tiempo en nuestro hogar, adorando el nombre del Señor. Aleluya, tirada de rodillas, aleluya, diciendo en el Señor, no voy a ir a una sala de emergencia porque tú eres mi médico con excelencia. Nos cayó un golpe, hermanos, aleluya, bajo a los dos. Los dos nunca, hermanos, nos habíamos quedado quitados juntos. Aleluya, gloria en nombre del Señor, pero yo entendí en mi humanidad, gloria en nombre del Señor. El Espíritu me ministraba solamente en un pequeño descanso. Alabados en nombre del Señor, aleluya. Hermano, gloria en nombre del Señor. Nosotros llevamos 35 de años por ahí para abajo, unidos. Alabados en nombre del Señor. Nos unió Dios, no el hombre. Aleluya, gloria en nombre del Señor. En medio de batallas, luchas y pruebas y tempestades. Unidos, hermanos, aleluya. Pero nunca nos habíamos quebrantado de tal manera. Gloria en nombre del Señor. Aleluya, pero ese de Cristo, hermanos, que mucho yo lo amo. Aleluya. Hoy y ahora lo amo más porque es un hombre nuevo en Cristo. Aleluya. Oh, bendito es el Señor. Si no le has dicho a tu esposo, te amo. Aprovecha, aprovecha. Dile que amo, mi amor. Te amo. Que se rompan las cadenas. Aleluya. Que se rompan las cadenas. Aleluya. No le permitas al enemigo. Oh, que quieras. Aleluya. Estorbar tu matrimonio. Refréndelo al instante. Ay, refréndelo y subí al monte. Pocas para adentro. Parea para tu hogar. Parea para tu familia. Porque ese hombre y esa mujer no la dio Dios. Aleluya. Y lo que Dios unió, no lo sacó al hombre. Aleluya. Poderoso es el Señor. Aleluya. Dios es maravilloso. Aleluya. Gloria en nombre del Señor. Solamente Dios sabe la pena que te envuelve. Tu sonrisa es mi vida. Aunque te veas alegre, corres por todas partes, suplicas un alivio. Tu dolor no se calma, y me sientes perdido. Jesús te dice, toma mi mano, todo se calma. ¡Para ti, Dios! 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 Las lágrimas del niño, la madre las enjura. Las lágrimas del hombre, la seda la mujer. Oh, qué lindo, pero qué triste las que rotan Y bajan por las ruedas Adelujo, adoramos Del hombre que está en tu luz Solando su avalía Adelujo, adoramos Solando su avalía Adelujo, adoramos Del hombre que está en tu luz Solando su avalía Adelujo, adoramos Del hombre que está en tu luz Solando su avalía Adelujo, adoramos Solando su avalía Solando su avalía Adelujo, adoramos Solando su avalía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias a nuestros pastores. Dios les bendiga y a ustedes la iglesia en sus oraciones. Dios les bendiga y a los demás.